Estamos con Raúl Taborda en la final de la Copa MW, en la octava categoría, Raúl enfrenta a Hugo Valdés en un muy parejo partido, de dos jugadores ya, por decir antiguos, es poco, por decir, históricos, sí, tal vez es lo mejor que le queda, históricos jugadores de la categoría. Un partido súper decidido por lo que les dé físicamente, lo que tengan para dejar en la cancha, y con un Taborda que le corre la ventaja por ese lado, ¿no? Tuve un partido menos, llegó como el mejor primero a la final, pero Valdés tiene sus armas. Valdés, gran pelota de Taborda, la mete justísima, llega con lo que le quedaba, y estira la ventaja. Va rápido, por momentos y por otros, el partido se hace muy entretenido, muy largo. No hay regalo para nadie, excepto para el que gane, ¿no? Ya que el que tenga la final en el bolsillo se llevará un par de lentes de óptica, rosito, la mera de accesorios de MW, y ni hablar de, bueno, las cenas de Caroline, las clases del profesor Gustavo Polonuer, y así otra cantidad de cositas. Disfrutan de este partido de tenis, entonces, más de uno, la hinchada acompaña, allá al fondo la pueden ver, tribuna concurrida, para el que será el último volante, el último partido de esta copa, aquí en Pinamar, que es del viernes 28 hasta hoy, domingo 30, tuvimos una compañía de MW, Adrián Rosito, su hermana poniendo mucho, y ahora, precisamente, Raúl, van a tratar de llevarse ese premio, ¿no? ¿Podrán? 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 Lo veremos en un rato más. Mientras tanto, esta batalla continúa al mejor nivel, con mucho tenis y del bueno, entre Taborda, Valdés, Valdés y Taborda. Para el circuito Teris, los dejo aquí, Leandro Ferrari.